En este caso ha impactado a los periodistas, a la comunidad, por lo que ha ocurrido y cómo ha quedado la víctima. Está con nosotros Gina Romero, mi compañera de América Noticias, quien ha hecho la cobertura de este caso para que nos haga un resumen. Gina, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. También está Dulce Noguera, ella es Rialtor, necesario para que nos dé los consejos. Cuando uno decide alquilar una pieza, una parte de su vivienda, un tercero. Gracias por venir a mano limpia. Sabino Jauregui, abogado y es fiscal. Gracias por estar aquí, Sabino. Bueno, vamos a comenzar con Gina para que nos cuente y nos ponga en contexto de este caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Luciana, es un caso pues estremecedor. Una niña de 23 años conoció a un hombre a través de Craigslist. Ella vive en Overtown, en un pequeño apartamento. Decidió compartir su renta, pagando más o menos 800 dólares. Puso un aviso, alguien respondió ese aviso. Un hombre se fue a vivir con ella dos semanas y cuando cumplía 23 años, que es el mismo día de San Valentín, que es 14 de febrero, parece que ella llega a su apartamento. Hay una discusión entre ellos dos. Lo más triste de este caso es que hasta este momento hay una sola versión, la que te estoy comentando, la que comentó el arrestado, porque la niña de 23 años se encuentra en estado de coma. Él dice que ella lo atacó con un cuchillo y que él actuó en defensa propia. Esta declaración la hizo al 911 inmediatamente que ocurrieron los incidentes. Él llama al 911 y confiesa que asesinó a la niña, porque me imagino que él al ver todo lo que le había hecho dijo se murió. Pero en ese momento llegaron las autoridades, se las llevaron y están en el hospital Jackson Memorial desde hace 12 días exactamente. Pero él no ha dicho que le desató la furia de ese momento. No, él dice que ella lo atacó con un cuchillo y que él actuó en defensa propia. En defensa propia que ella tiene 300 suturas, tiene daño cerebral, tiene cortadas en sus párpados, en la boca, la trató de asfixiar. Como me contaba su madre que fue horrible, ella me dice que al tratarle de asfixiar, los ojos se salieron como de las cuencas oculares. Entonces por eso los ojos tienen tantos daños también, no solamente por las cortadas. Ella abrió los ojos, pero como yo le comenté, ella sigue en coma, sigue entubada. Pero al abrir los ojos fue porque trataron de quitarle un poco de medicina para ver ella cómo reacciona. Ahí estamos viendo el video justamente mientras habla. No me lo quite Henry, por favor. Bueno, ahí está como quedó, de verdad que fue con saña, ¿no? Como decimos, premeditación y alevosía. Pero quería ver el video justamente porque muchos se preguntaban, bueno, está en coma, pero está hablando, si puede hablar, porque no ha dicho su versión o que no... No, ella no puede hablar, ella está en coma por completo, le indujeron un coma para que se desinflame los órganos. Entonces, parpadeó, al parpadear, ¿eso qué significa? Que en ese momento, según su madre, le quitaron la droga que le controla el dolor y ha reaccionado por el dolor, porque imagino que va a tener un dolor indescriptible. Ahí está, este es el video que les estoy comentando. Bueno, justamente cuando la madre grabó esto, en el momento que ocurrió, pero bueno, obviamente sí, está entubada y no puede dar ninguna... Declaración. Ninguna declaración. Sabino, la experiencia, ¿qué te puedo decir? ¿Qué pudo haber sido y qué tipo de perfil es esta persona que atacó de esa manera? A la juventud, porque no tenían, ¿cuánto tiempo tenían? Ellos llevaban dos semanas desconocidas. Dos semanas apenas en el apartamento de convivencia, ¿no? Bueno, basado en las lesiones y los golpes que ella tiene, le va a ser muy difícil decir que actuó en defensa propia en un juicio futuro, porque cuando estamos hablando de un caso donde él trató de buscarla, de desfilarla, y ellos saben, los médicos saben, nada más que basado en el nivel de ataque y lesiones que ella tiene, que él no pudo actuar en defensa propia. Aunque ella le hubiera sacado un cuchillo, vamos a decir, y él trata de defenderse, no puede seguir más allá del momento donde él tuvo que defenderse, ¿entiendes? No puede después entrarle a golpe para matarla, como se alega que hizo en este caso. Así que esa defensa, defensa propia, no va a poder funcionar en un juicio, en una corte. Pero, ¿cuál es el límite de parte y parte? Porque es que esto me recuerda el caso del marido que mató a la mujer y lo colgó en Facebook. Correcto. Tú has hecho ese caso también, Gina. También. ¿Y qué dijo él? Que él actuó en defensa propia. Porque ella lo quería matar, entonces... Pero no funcionó. A él lo encontraron culpable y él no va a salir por mucho, mucho, mucho tiempo si sale. Y en este caso no va a funcionar tampoco, porque esto es más allá completamente de una defensa propia. No va a ganar en un juicio. Bueno, y todo se origina por... ¿Qué es Crayliss? Empezando por ahí. Crayliss es como una página web donde se puede anunciar todo tipo de cosas. Se venden casas, se buscan personas para compartir habitaciones, hay prostitución también en este tipo de red. O sea, hay todo tipo de cosas que tú quieras vender y comprar, lo encuentras en esa página web. Entonces, Dulce, tú que eres realtor, ¿no es esta la manera más segura para conseguir un inquilino para tu vivienda? Bueno, hay dos cosas diferentes. Aquí lo que tenemos es que ella pidió a alguien para compartir un inmueble, que es un apartamento. Esto ya es diferente, porque cuando tú vas a alquilar un apartamento, usualmente tú buscas a un realtor que la formas más segura, porque esa persona tiene una oficina donde le hacen una entrevista, se le hace una búsqueda, se forma un perfil. Y luego uno sabe lo que va a buscar y entrevista y uno muestra el inmueble. Y usualmente las compañías de asociación, Condominium Association, debe de llenar una aplicación. Esa aplicación consiste en una búsqueda exhaustiva en récords del condado, en crédito. O sea, es algo muy completo. Y luego pasa por un board. De acuerdo a esto, estas personas tienen una experiencia en la búsqueda de personas que van a ingresar a una asociación. Lo que sucede es que muchas veces las personas que han tenido un background, que han tenido antecedentes, buscan ser roommates, porque así tratan de pasar desapercibidos. Desapercibidos, sí. Sí, y como ya la persona está dentro y tiene el inmueble, hace el arreglo directamente con la persona que está encargada del inmueble. Lo correcto es que cuando va a alquilar un apartamento, aun cuando ya está la otra persona dentro, que es la persona responsable por el inmueble, debería, o sea, por ley, pasar a esta persona por la asociación, por la aprobación de la asociación. Es decir, es ilegal. Ella tenía a ese joven allí de manera ilegal. Me imagino, pero ella habló un poco sobre el historial delictivo. ¿Qué pasa? Él no tiene un historial delictivo. Él perteneció a la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años. Él viene de otro estado. En el otro estado de Mississippi tampoco tiene récord criminal. Y yo tuve la exclusiva al relato de un hombre que lo conoció dos días antes del ataque. El que reveló, reveló que estaban en una reunión, en un show de botes. Vio que era una persona que tenía doble personalidad porque en el momento en que él le hablaba, él nunca te miraba a los ojos. Y cuando terminaba la conversación, él le hablaba de otro tema y le abría los ojos. O sea, en 45 minutos que este hombre estuvo con este arrestado, se dio cuenta que tenía problemas mentales. Entonces, la pregunta es, quizás la niña se tuvo que dar cuenta durante dos semanas que ese hombre tenía algún comportamiento extraño. Pero la mayoría de estos casos que comparten habitación, roommate, nunca se encuentran o nunca se ven. Simplemente cubren los gastos y eso es lo único que les preocupa. Ahora, de ser cierto que tenga una incapacidad mental o un problema mental, ¿lo exculpa del intento de asesinato? Depende del nivel de la incapacidad que él tenga mental. En la ley, en estos tipos de casos tan serios, tienen que estar tan mal psicológicamente, tienen que llegar a un nivel de incompetencia total. Y no lo es esto, oye, yo quiero que muestren la fotografía de cómo quedó. Pero nada más que... Y le tiene que haber dado... Sí, pero... Pero para los términos legales, para él estar incompetente, tiene que estar a un nivel de un trastorno tan grande, que él no tenía ni la menor idea de las acciones que él estaban bien, eran... ¿Cómo se demuestra eso en el juicio? A él le hacen varias evaluaciones con psiquiatras, con psiquiatras de la defensa, con psiquiatras de la fiscalía. Se le hace un mínimo de tres psiquiatras diferentes que hacen una determinación si él está competente o no está competente para proceder a un juicio. Si no está competente a proceder a un juicio, lo mandan a un hospital psiquiátrico y le hacen una reavaluación cada seis meses y después si no lo pueden restablecer después de cinco años, de ahí es que se puede desechar el caso. Pero eso funciona entre muy poquitos casos. Estamos hablando de menos de un por ciento de los casos criminales. ¿Caso contrario? ¿Cuál sería el destino de este hombre? Si es en un caso de intento de homicidio, le pueden dar cadena perpetua. ¿Y sabiendo que no lo hablaste? Hablaste un poco referente a probar si él estaba loco o no. Hay algo que me parece extraño. Yo como periodista, él pensó que la mató y insiste solamente en una versión. Él llama al 911. En ese momento ese criminal se está limpiando las manos al ver que supuestamente la mató, ¿no? Claro, y él está actuando de una manera ya para defenderse desde el principio, que muestra que él lo está haciendo con conocimiento, que lo que él hizo fue mal, que fue incorrecto, que él mató a alguien. Entonces eso muestra que él sí sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Bueno, sustentado en su versión de defensa propia, ¿no? Correcto. Y desafortunadamente, periodísticamente no tenemos acceso a la orden de arresto. Debe haber algo que no podemos saber porque nosotros obtenemos la orden de arresto, sabemos dónde vivían, qué ocurrió, pero en el momento en que se relata lo ocurrido dentro de ese apartamento, está en blanco. No lo podemos leer. Ahora, Sabino, yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde está el margen y dónde está la línea finita de esta situación? Porque bien o mal, bueno, estaba con un cuchillo, le puede haber quitado la vida, ojalá que la niña sobreviva, ¿no? Pero si tenía una pistola, si hubiese sido el caso, y alguien te ataca, ¿qué haces? Bueno, si te están atacando con otra pistola, con un arma peligrosa que puede causar daño serio o muerte, tú tienes la habilidad de defenderte. Lo puedes hacer. ¿Hasta dónde llega esa defensa? Bueno, en el momento donde tú estás en peligro, no viene después. Si yo te voy arriba de ti con un cuchillo, tú tienes el derecho de tirarme con una pistola. Ahora, si yo te voy atrás de ti con un cuchillo, tú tienes la habilidad de irte o de escaparte, ya no estás en peligro, no puedes regresar y después dispararme con una pistola. Pero tú me has dicho, tú me dijiste ahorita, al comienzo del programa, que la manera en como él le dio a esta chica y como quedó, no tiene justificación de ser. Quiero que lo dilucidemos más al regreso de la pausa y vamos a escuchar el testimonio que obtuvo Gina también de la madre, a ver qué opina ella. Porque la intención es prevenir y que todos obtengamos una lección de este caso. Hacemos una pausa y ya volvemos.